Cristian Jara, en esta tarde, día domingo, hemos venido a verlo con el hermano Chicho, con el hermano Guillermo Contreras, el hermano Moisés Tobar, José Tobar, David Tobar, el hermano que está filmando, el hermano José Carrera, quien le habla es Jorge Flores, y quien va a hablar de su accidente ahora es el hermano Cristian Jara. Dice que está muy sensible por el momento, pero vamos a ver qué nos puede decir a los hermanos. Porque yo veo que este es solamente un milagro de Dios, que esté vivo, como decía la cuarta, y no se puso el tecno, ni más era. Dios le bendiga, hermanamente. ¿De cuánto del principio? No, como siempre. Me dice que no me dio las cámaras y que nadie me dio ingresar. Ya. Pero cuando entré, esta es la hueá que cargué en la tarjeta, con mil quinientos. Ya. Entonces subí, como siempre, porque, como ya iba a reunión, así que, iba a eso, y que no le presto atención a nada. Así que subí y me quedé en la sombra, por el hecho del, a esa hora ya está, hasta yo. Entonces llegó el tren, la gente abrió las puertas del tren, ingresó la gente, y también fui a ingresarse. Y en eso, porque el bastón, claro, toca vacío, pero pensé que era el vacío que era entre el tren y el andén, que es un vacío, es tan poquito que cae el bastón a justo caer. Y caí, y continuó cayendo, y ahí ya todo era, y qué está pasando. Nada está cuadrando, y no debería estar ahí. Así que, cuando caí ya me fracturé, el bastión, me fracturé el hueso. Y caí del lago. Y en eso, me volví a parar para hacer, para que la gente me viera, para que alguien me viera. Y esto fue, en el tren, antes que las puertas cerraban, y ya el tren empezó a andar. Y ahí me volví a tirar al suelo, sin conocer el tren, porque no lo conozco. Así que, me pegué bien al muro nomás, y el tren se fue. No se postó la energía, nada. Y ahí ya empecé a pedir auxilio, y la gente al frente, del otro andén, me vio. Y ahí llegaron la misma gente de civil, se tiraron abajo a sacarme, y ahí llegaron los guardias. Y siempre estuve consciente. Y era el dolor nomás, claro, porque me dijeron así, de que fracturaste el hueso, no te va a doler. Bajo ningún momento se acordó de Dios, de nadie, solamente el dolor nomás, y qué está pasando. Y la descolocación, qué está pasando. Pero nada, nada, de nada, de nada, de nada. Era uno y la situación no. Y a los cuantos minutos, o a la hora después, comenzó a reaccionar. No, pero si siempre estuve consciente. No, pero porque estaba descolocado. Sí. Por la situación. Pero después ya se dio cuenta de lo que había pasado. Porque ya después llamó a su esposa. No, cuando me auxiliaron, me llevaron ahí mismo al metro, a una sala. Y llegaba gente, llegaba gente, y todos me preguntaban, ¿cómo te llamás? ¿de dónde vivís? ¿Cuánto años tenía? Y me pedían la dirección de mi casa, y el teléfono. No les decía yo, porque no... No quiero alarmar a mi familia. Así que ahí le dio el número de teléfono de una tía. Y ella recibió el impacto. Y ahí lloró ella, y me fue a ver al final. Y aquí en la casa supieron cuando ya me trajeron en Radio Taxi. Ahí recién se enteraron aquí en la casa. ¿Y en Radio Taxi lo pagó en metro? Sí. Ya. Hermano, una pregunta. ¿Cuánto era el vagón de... ¿de qué vagón iba usted? ¿El penúltimo vagón? No, si no iba. ¿De dónde salen? O sea, pero más o menos el... Como el medio. ¿El medio? No, más o menos. O sea, el cabrón. Yo, por lo que se ve en la última noticia, el primer vagón... Porque sale marcadito con la flecha. Ya. El primer, el segundo vagón, ahí usted va a ingresar. Claro, claro. Y después pasaron tres vagones cuando el tren partió. Que lo pones como una referencia. Claro. Ah, ya, ya. Porque como no pueden tomar fotografías, no los dejan. En el metro, ya. Lo que fue, muestran el donde usted cayó y ahí donde se para el tren porque tienen marcados los sectores, entonces ellos más o menos calculan. Y en el segundo vagón sale en la última noticia. Chao. Y uno como siendo el metro del manoprista, pues solamente la gracia de Dios no. ¿Ves? Sí, yo no, sí. ¿Por qué? Cuando uno está en la línea, automáticamente usted cae en la línea. Y de ahí, a esconderse en ese vacío que hay para el lado del andén, digamos, para adentro, es un chamo chiquitito. ¿Me enfocas el espacio que hay? Claro. Sí, me enfoco el espacio. Entonces, y aparte que los trenes tienen sus cosas para ganar. O sea, el milagro es mayor. Ah, esto fue todo ello. Por eso nadie, nadie. No se puede entender porque yo también. Nadie se explica. Nadie, nadie, nadie. La gente, nadie, nadie entiende lo que pasó. Nadie me vio entrar, dicen ellos. Nadie me vio caer. Y cómo caer tan bien. Ni un rastillón, nada, nada. Solamente los bastones en un hueco. A pesar de las bastillas que se paga el ritmo. A pesar de las locuras que se paga el ritmo. A pesar de las locuras que se paga el ritmo. Eso es el bastón ahí, entonces justo, justo que yo ni siquiera pasé la razón. Yo hice un espacio chiquitito, guía del... A ver, está el piso del... O de ir al tren. Y para aguantar todo ese momento cuando pasó él, es que está en el segundo vagón. O sea, en el primer segundo. Fue harto el tramo. Son como 30 segundos que pasó todo. Porque las puertas cuando se abren y se vuelven a cerrar. Se demoran 18 segundos. Porque cuando viajo las cuento. No tengo en eso. Entonces se demoran 18 segundos en cerrarse las puertas. O sea, 15 y suena el pito. Y se demoran 30 segundos en cerrarse. Y en marchar el tren, yo calculo como 30 segundos, sucedió eso. Claro. Y de ahí, ¿no? Contándotelo después para que salga el tren, ¿dónde está usted? Y me preocupaba de que usted era venir el otro tren y nadie me viera. Ah, tenía miedo usted que venía el otro tren. No miedo, sino preocupación. Ah, preocupación. No miedo, no. Ah, ya. Nunca tuvo miedo de morir, ¿no es cierto? Es que no estaba... no estaba en miedo. Ah, ya. Ahora el león me va a molestar con... Con la marada, ¿no? Dice, dice... En una jornada entrevista de la última noticia, también dice que... Ah. Ahí usted hacía varias noces que tenía pesadillas. Claro, no, eso es lo que le decía ella. Ah, eso es lo que le decía. Sí, sí que no podía dormir, porque la imagen acá, cayendo el tren, cayendo el tren... La imagen acá, que no podía dormir. Pero de que gritaba y gozaba, no, se lo tenía bien. Bueno, yo creo que podemos mirar nosotros un milagro de Dios, no nos ponemos... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias te doy Jesucristo por lo que me has dado. Gracias te doy Jesucristo por todo tu amor. Gracias te doy Jesucristo por todo tu amor. Con un mensaje glorioso de restauración, Malaquías 4.5 nos habla de ello. Dios lo envió y la simiente lo escuchó. Ya nos vamos a la bodada del Cordero por la eternidad. Ya nos vamos a la bodada del Cordero por la eternidad. Ah, se levantarán gloriosas en este último tiempo. Gracias te doy Jesucristo por todo tu amor. Pronto su amada se irá de la tierra y el Espíritu Santo también se marchará. Muchos dirán aquel día, Señor, predicamos. Y sanábamos en feos en tu nombre, Señor. Todo ha sido en vano y se quedaron. ¿Dónde están todos aquellos que hablaban la verdad? Ya nos vamos a la bodada del Cordero por la eternidad. Ya nos vamos a la bodada del Cordero por la eternidad. ¡Ahh! Amén, por cuando no lo molestamos más. Más pena. Présteme la citrona. ¿Está contento? Sí, agradecido. Ya, qué bueno. ¿Cuánto nos va a cobrar entonces? Eh... La visita nomás. Ah, la visita nomás. los médicos cuando cobran la bola dice 7.000 pesos están cobrando en cuanto lo que le comentaba hay un abogado no la conozco solamente he hablado con ella una vez ella dice que va a cobrar el 15% de lo que que gane